Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Amada mía, la más bella, la que daría lo que soy La que me roba manos llenas el corazón No es que yo sea indiferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así yo te amaría Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más No es una cosa de poner aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria, oh es así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos Vamos a dejarlo así Si lo nuestro no funciona Es que me enamoré de ti Y yo no sé qué voy a hacer ahora Tú me robaste el corazón como si fuera una ladrón Ahora sufre, ahora y ahora Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria, oh es así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor No puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor, buenos amigos Ni se lo olía, Daniel, Mauro Tienes mamutas bailando Ya tú sabes mami es más romántico Menosa mío, menosa mío